Música Nuestros nombres son Mariano Sabés Y Matías Musso Matías Musso, somos integrantes de la banda Fino Andino La música de Fino Andino es música que mezcla lo ancestral, los ritmos antiguos con lo moderno, con lo folclórico Son todos ritmos de la cordillera y composiciones propias Canciones que reflejan un poco la realidad, el laburante todos los días Lo que se pueda transmitir de nuestro lugar, de gente de acá de la tierra, de la cordillera Bueno, empezó siendo un formato trío con Lucas Mendes y el Mon Rojeda Después al año se sumó Matías Musso Y hasta ahí ha ido cambiando, músicos que entran y salen Pero siempre con la misma idea de la música de la cordillera Y esta búsqueda compartida así, en un ambiente familiar, de amistoso De amigos, una banda de amigos Y este es el Mundo de la Cámara 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 de la Cámara